Se infare yo, el actor Carlos Escabone regresa a la actuación, pero esta vez en las tablas, y es que el teatro. Esa es su nueva pasión, el actor asegura que será su primera vez en las tablas. Bueno, te cuento que es mi primera vez en tablas, en teatro, estoy muy emocionado, muy nervioso. ¿Es tu primera vez? ¿No lo puedo creer? Es mi primera vez en teatro y estoy muy nervioso, creo que estoy más nervioso que la primera vez que salí en la tele. Ah, qué chévere. Bueno, cuéntame cómo haces esta iniciativa, quién te convocó, cuéntamelo todo. Bueno, Ricardo, me llamó un día y me dijo que si estaba interesado, y yo la verdad, no, o sea, cuando dudas mucho, no lo haces. Entonces yo de una le dije, sí, dale, vamos, y yo no quería. O sea, en mi cabeza no quería, pero le dije, no, vamos, de una. Claro, porque yo recuerdo tu última entrevista donde me decías que estabas completamente alejado del arte, que estabas dedicando más a tu constructora, pero en este caso, bueno, cuando ya tienes el bichito, el arte llama al arte. Claro, obvio, o sea, a ver, la actuación nunca, nunca se va a ir de lo que más quieran a esta vida, al igual que la música. Lo que pasa es que le estaba dando prioridad a otras cosas que lo sigo haciendo, pero ahorita puedo manejar un poco mis tiempos. ¿De qué se trata este tema personaje? No, es un personaje que va a buscar un trabajo y se encuentra con una vieja amiga y empieza un diálogo un poco subiótono. De hecho, no descartas la televisión como bien me lo dijiste. No, no la descarto, pero eso para el próximo año, obviamente. ¿Has recibido alguna propuesta en la televisión? Castings, castings para el próximo año ya los hice, así que nada, esperando. Bueno, yo cuando termino un casting la verdad que me olvido, o sea, porque si no es estresarme, es pensar, ya no sirvo, no puedo hacer, o sea, entonces, nada, hice el casting, vi lo mejor, y si me llaman bien, y si no, pues bueno, hay que seguir. Pero aquí no termina la cosa, también le preguntamos con quién festejó su happy birthday, pues recientemente cumplió 29 años. Recientemente cumpliste 29 años, cuéntame con quién la pasaste, cómo celebraste. 29 años, pero eso es mostacho. Por favor, si estás todavía un baby. Sí, nada, lo pasé en familia, fue un lunes, COVID, entonces tampoco se puede hacer mucho, pero con las personas que pasé, fue hermoso, o sea, cumplir 29 años, tener a tu familia todavía aquí, después de todo lo que ha pasado, yo creo que es una bendición, y soy muy afortunado de tener la familia que tengo, sobre todo que estén al lado mío, en un momento tan importante. Miguel Cedeño, de Boca en Boca.